Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, seguramente ninguno de ustedes, ni yo tampoco, ha encontrado nunca a un animal, a un león, a un elefante, a un antropoide, que se haga preguntas sobre Dios. Es una cosa específicamente humana. Ni siquiera los animales que están más cerca de nosotros en la escala evolutiva se hacen esas preguntas. Ningún chimpacé, ningún gorila, etcétera, que tienen una genética muy parecida a la nuestra. Aunque luego nosotros hemos desarrollado una cultura que ellos no han desarrollado. Luego entonces tenemos que preguntarnos que independientemente de que Dios esté ahí o donde esté, es la especie humana la que se hace preguntas sobre Dios y se las ha hecho y seguramente seguirá haciéndosela siempre. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay en el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué en su interior y en sus interrogantes y en sus preguntas, tanto individuales como culturales, se pregunta sobre Dios? Miren ustedes, la sociedad moderna tiene un grave conflicto sobre el problema de Dios. ¿Cuál es el problema de Dios? ¿Cuál es el conflicto? Las sociedades modernas, sobre todo las de Occidente, pero también otras muchas, no todas, pero sí otras muchas, se debaten desde hace ya mucho tiempo, desde hace como mínimo dos siglos, de una forma clara, de hace dos siglos de una forma clara y de una forma menos clara otros dos o tres siglos. Se debaten en un dilema, o autonomía, o relación, o vínculo con Dios. Por lo menos, el hombre moderno, el hombre actual, el hombre al menos occidental, ha dejado detrás, ha dejado muchas fases de lucha, de lucha muchas veces muy sangrienta por conseguir una autonomía, por conseguir una libertad. El hombre occidental, el hombre occidental, el hombre que ha pasado por todas estas etapas, por todas estas crisis, por todas estas revoluciones, quiere ser libre, quiere ser autónomo, quiere ser independiente. Ya en el Relacimiento, en el siglo XVI, ya existía ese anhelo incipiente. El hombre del siglo XVI, una élite, en aquel momento una élite, pero que fue hundiendo, la ola fue arrastrando, fue llegando a la playa, esa ola que cada vez era más grande, era más gente la que participaba. Esa ola quería ser independiente. Había habido muchos siglos, de una dependencia muy grande, con respecto a lo religioso. En todos los aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto político, en el aspecto de cómo se construían, cómo era la estructura de aquellas sociedades. En el Renacimiento empieza una rebelión. Parece así como ese niño que había estado, ese niño social que había estado sometido durante muchos años, de repente o de pronto empieza a despertar de su obediencia, de su falta de libertad, de su subordinación, y empieza a dar así, a estirar sus brazos y decir, quiero ser libre, quiero ser autónomo, quiero ser independiente. Y empieza una sociedad que quiere estar basada en que el hombre sea el eje central de su sociedad. Y se va liberando, poco a poco, de todos aquellos poderes que le coaccionan. La aristocracia, la monarquía, la nobleza, hay auténticas revoluciones. Recuerden ustedes la revolución francesa, recuerden ustedes los intelectuales de la revolución francesa, lo que dicen, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, el creador de la enciclopedia. Hay un grito, un grito de libertad, de autonomía, de construir sobre la razón, sobre la independencia, sobre todo aquello que hace referencia a la autonomía humana, una sociedad y una cultura. Incluso hay el deseo y el ideal de construir una sociedad buena, feliz, libre. Este era el anhelo de los hombres del siglo XVIII de la revolución francesa. Ellos habían creído y creyeron, muchos de ellos, que se podía llegar a eso y se podía construir eso desde la lucha, desde la ausencia de Dios en esta sociedad y en este mundo y desde otros ideales, otros constructos, otros esquemas, otra sociedad, otra cultura. Y seguimos por ahí. Ahora bien, fíjense ustedes, y ahora les hablo desde el punto de vista del cristianismo. Y no olvidemos una cosa, porque claro, pensamos en el cristianismo y yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en la Iglesia, sobre todo en los países occidentales, en la Iglesia católica, apostólica y romana, fundamentalmente. Pero cristianismo no es eso. El cristianismo viene de Jesús de Nazaret, que es convertido, que es convertido por la fe en el Jesucristo. En el Jesús de la historia, por una parte, como un personaje histórico, y en el Cristo de la fe, Jesucristo. Y si tomamos los textos, los textos así tal cual, de los sinópticos, es decir, los cuatro evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, si tomamos esos textos y lo leemos tranquilamente, y lo leemos sin una postura así deliberadamente hostil, sin una postura de alguien que quiere captar la esencia de lo que esos textos dicen, incluso si queremos más y lo leemos con un poquito de cariño. Son textos de libertad. Yo no he encontrado más libertad en ningún texto que en esos. Son textos hechos para la defensa de la dignidad humana. Así. Fíjense que cuando Jesús de Nazaret caminaba por en medio de aquellos sembrados en aquel tiempo, los discípulos cogían unas espigas y comían los granos de trigo. Y los fariseos, la sociedad dominante de aquel tiempo, la sociedad que había cogido los religiosos, había hecho dueña de los religiosos, y con esa religión oprimía a la gente, ponía una serie de cargas sobre ellos, que ni ellos mismos llevaban. Esto está también en los textos evangélicos. Jesús, esos fariseos le dicen a Jesús, pero hombre, ¿cómo tus discípulos comen esos granos de trigo en sábado? El sábado era sagrado, no se podía hacer nada, ni siquiera el bien. Y Jesús le dice, la ley, las normas, están hechas para el hombre, no el hombre para las normas. Mire, tenemos ahora aquí en España un conflicto, el conflicto entre Cataluña, entre la comunidad autónoma, la comunidad autónoma de Cataluña, ustedes saben que está formada por Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, cuatro provincias, y el Estado central, el gobierno central de la nación, donde hay un conflicto enorme. Mire, una de las cosas de este conflicto es porque no se ha entendido esto que dice Jesús de Nazaret. Las leyes no son sagradas, no. Las leyes son convenios, convenios, hechos por los seres humanos y también con el tiempo. Y tiene que ser así. Lo que, las leyes están hechas para el hombre, para, deben estar hechas para defender la dignidad humana. Y fíjense entonces, entonces yo les digo a ustedes una cosa. ¿Cómo es posible que la religión tenga tantos amigos y tantos enemigos? En las sociedades occidentales tiene muchos enemigos. Hay que decirlo, claramente. Pero ¿cómo es posible que tenga tantos enemigos siendo ese Jesús de Nazaret, el fundador, la esencia, la piedra angular del cristianismo, que dice, bienaventurados los pobres? Pero no en el sentido de que los pobres son bienaventurados por ser pobres, sino porque Dios mira con un especial cariño a aquellos que son oprimidos. Eso quiere decir. ¿Cómo es posible que esos textos que hacen nacer como un manantial maravilloso dentro de cualquiera que los lea con un poco de cariño, no con prejuicios, prejuicios, que hacen nacer el anhelo de libertad, el anhelo de compañerismo, el anhelo de construir un mundo bueno, un mundo amable, un mundo equilibrado? ¿Cómo es posible que esos textos tengan tantos enemigos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Empezó la cosa cuando Constantino hizo que la religión católica, cristiana, católica, fuera la religión del Imperio Romano? ¿Fue entonces cuando empezó todo a desdibujarse? Sí, porque la primera comunidad cristiana, según los textos de los hechos de los apóstoles, no era una comunidad así, era una comunidad que vivía bastante en común, que vivía compartiendo sus bienes, que los ponían a disposición de todos, que se repartía según la necesidad de cada uno. No es cierto que la primera comunidad cristiana no tuviera conflictos, claro que los tuvo, y en los mismos hechos de los apóstoles, en los mismos hechos de los apóstoles, están descritos, muchos de ellos, los conflictos que había entre los judíos y los griegos y los hebreos, los cristianos griegos y los cristianos hebreos, la muerte de Esteban, apedreado, porque se enfrentó y les dijo verdades como puños a aquella gente, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre moderno, desde el siglo XVI, ha hecho un recorrido de, yo diría así como un adolescente, o como un, no sé si llamarle adolescente o niñez, que ha querido liberarse del yugo del padre, y que ha aspirado a llegar a ser joven y maduro para decirle al padre, oye, que ahí te quedas que ya, que ya me valgo el comprimismo y que yo soy autónomo y que soy, y que tengo mi libertad y que tengo mi autónoma y se acabó y ahora ya no quiero saber nada contigo, me voy de tu casa, yo ya tengo mi casa y me buscaré, me las buscaré como pueda y no te necesito para nada, porque el hombre moderno, hay un gran conflicto en este sentido, en el sentido de identificar la religión como dependencia, como ausencia de libertad, frente a la autonomía, a la autosuficiencia y a la libertad. Algo ha pasado, algo ha pasado, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas, por ejemplo, la iglesia, las iglesias, pero me refiero más, porque yo la conozco más, no porque tenga especial intención de referirme a ella, sino porque la conozco mucho más, la iglesia católica, apostólica romana, que ha hecho con ese legado, con esa figura de Jesús de Nazaret, el Jesucristo, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, ese Cristo que aquellos primeros apóstoles, que ojo, les costó la tira decir, empezar a pensar en ese Jesús de Nazaret como el Cristo, ¿por qué? Porque ellos tenían en su cabeza otros ideales, no tenían los ideales de Jesús, se resistieron, si hasta, hasta el final, bueno, se resistieron, vamos, como se suele decir aquí en España, como gato panza arriba, se suele decir esa frase, se resistieron, ¿a qué se resistían? Porque ellos querían ser ministros, querían ser gente importante, querían ser, querían sublevarse contra la ocupación romana y que Jesús de no hacer fuera el caudillo, el que hiciera, fuera el caudillo y de una sublevación, ellos querían ser, pues, eso, los jefes de toda esa avanzadilla. Y Jesús de Nazaret, que tenía una idea distinta, mucho más profunda, mucho más radical que esa, fijaros bien que les dice en la última cena cuando él se pone, se ciñe una especie de toalla, por así decirlo, y le va a lavar, le va a lavar los pies a los discípulos, después de aquella cena llena de romanticismo y llena de amor, entonces, Pedro le dice, ¡eh! ¡alto! ¿tú me vas a lavar a mí los pies? No, hombre, no. Tú no me lavas a mí los pies. ¿Por qué le dice eso? Porque la figura que él tenía en su mente de ese Jesús, no era una figura de alguien que se pusiera a lavar los pies. Era una figura donde todo el mundo le lavaría los pies a él. Era una figura de estar allí arriba en lo alto de aquella, no sé cómo llamarle, y que todo el mundo fuera a arrodillarse ante él. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Algo así como dice, mira, si no te lavo los pies no quiero saber nada de ti. Y entonces Pedro le dice, bueno, sí, no solo los pies, sino todo, lávame lo que quieras. Y Jesús le dice, ¿os habéis dado cuenta? Le dice al final, ¿os habéis dado cuenta lo que he hecho? Vosotros decís que soy el maestro, y en verdad lo soy, le dice. Pero, ya sabéis lo que os espera. Mi mensaje es un mensaje de solidaridad, de hermandad. No estoy aquí para convertiros en ministros. Ni gente importante, ni gente que domina a los demás, ni gente que avasalla a los demás, ni gente que humilla a los demás, ni gente que explota a los demás. No. Estoy aquí para daros un mensaje de libertad, de solidaridad, solidaridad, de hermandad, de construir un mundo diferente, un mundo distinto. Y esto, a ellos les costó la tira para entender esto. Tuvo que morir ese Jesús de Nazaret para que ellos pensando y pensando y pensando sobre todo lo que habían escuchado, sobre todo lo que habían visto, sobre todo lo que habían empezara a convertirse, a convertir su corazón a otra cosa, a empezar a vilumbrar lo que era eso que Jesús llamaba el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de las sociedades actuales y del hombre moderno con respecto a la religión y con respecto a Dios? Pues un problema central es este conflicto entre la dependencia y la autonomía. El hombre moderno, hay muchos hay muchos ateísmos actuales que son lo que se llaman ateísmos heroicos. Hay mucha gente y tengo por ahí libros en mis estanterías de autores que dicen algo así como decir no, es que yo quiero ser héroe de mi propia vida. Yo no quiero que nadie me saque las castañas del fuego, quiero sacármelas yo y para eso quiero ser autónomo. Quiero enfrentarme a la muerte así con la cara mirándola fijamente y a las dificultades quiero construir un mundo con una ética humana y que no entre ahí Dios para nada. Eso lo decía por ejemplo Nietzsche y otro montón de autores. Freud también decía eso, ya hablaré un poco de lo que dice Freud, de la idea central que dice Freud sobre 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 la religión en el porvenir de una ilusión. Entonces, centrando el tema, centrando el tema, si resulta que el hombre moderno ha querido independizarse de todos los fenómenos que hubieron en la Edad Media y después también, por supuesto, y después del siglo XVI también, porque después del siglo XVI no es que de pronto el hombre fue al centro del universo, la religión tuvo después de eso una fuerza tremenda, tremenda, en muchas sociedades y en muchas naciones. Bueno, si eso ha sido así, el hombre ha querido emanciparse de todo eso, a Dios se le ha puesto en el lado de los opresores, porque si tanta gente quiere independizarse de Dios será porque lo considera opresor como tantas otras cosas, lo considera un poder absoluto, pero en el sentido más negativo de la palabra, pero si eso lo contrastamos con los textos que son la piedra angular, el fundamento de todo el cristianismo, el fundamento de todo el cristianismo, ¿cómo es posible que eso haya sido así? Entonces, tenemos que llegar a muchas conclusiones, pero una de ellas es que aquello representante, lo que ha sido las iglesias, la iglesia, de las iglesias, muchas veces, con muchísima frecuencia, se han alejado tanto, tanto de ese mensaje, que la gente no ha visto en ellos representantes de ese jesucenaje, ha visto, pues eso, gente que tenía poder, que tenía dinero, que estaba lejos de la gente, lejos del mundo, que estaba en contra de toda la modernidad, que tenía verdadera fobia hacia todo aquello que se desviara de una línea moral estricta, por ejemplo, la homosexualidad, todo esto de lo que hablamos actualmente, y que muchas veces la iglesia es dura, es rígida, lo condena, el papa este, Francisco, ha tenido una mirada más a través de Jesús de Nazaret, más comprensiva, más buena, no tan condenatoria, sino más amorosa, digamos, más a través de los ojos de Jesús de Nazaret, pero mucha gente se ha alejado porque aquellos que han sido y son representantes en la tierra, por así decirlo, la jerarquía, los obispos, la iglesia, con toda la estructura que la iglesia tiene en todo el mundo, está muy lejos a veces del mundo, está muy lejos de la gente, está muy lejos de acercarse con los brazos abiertos, ¿a qué Jesús de Nazaret no construyó ningún templo, ninguna iglesia? Estaba entre la gente con los más pobres, con los más desfavorecidos, estaba siempre rodeado de gente harapienta, de gente que no tenía donde caerse muerta, de ciegos, de cojos, de lisiados, del pueblo, pueblo, pueblo. Claro, por eso se lo cargaron, por eso se lo justiciaron, porque los que habían arriba no lo identificaron con ellos, lo vieron como su enemigo, y era en realidad su enemigo en el sentido de que denunciaba de una forma contundente. Fijaros bien que decía hasta las prostitutas y los, digamos, los que se dedicaban a recoger los impuestos estarán por delante de vosotros en el reino de los cielos. Fijaros bien qué frase cuando la oyeran aquellas personas. Bueno, entonces, ¿cómo plantearnos el problema de Dios en la sociedad moderna? Porque, como he dicho al principio, ningún león se plantea el problema de Dios, ni ningún chimpacé, ni ningún orangután. ¿Qué tenemos los seres humanos que, a favor o en contra, nos planteamos el problema de Dios? Hoy, solo voy a llegar hasta aquí porque me cuesta, a mí me cuesta no hacer los vídeos largos, me cuesta y tengo que reprimir mi forma de ser para hacerlos más cortos, pero voy a dejarlo aquí aunque sea un vídeo más corto y haré otro o dos los que correspondan para hablarles de otras muchas cosas que he preparado, que he estado estudiando, reflexionando sobre ellas estos días y que tienen que ver con este tema, con este tema. Hoy valga esto como una introducción con algún elemento porque dejo muchos elementos fuera, soy consciente, pero que volveré sobre esos elementos que ahora se me olvidan en los próximos vídeos para plantear el tema y para hablar como sobre psicología y religión, sobre qué modelos antropológicos son los modelos que se abren, que trascienden y cuáles no, porque hay modelos antropológicos que trascienden, que se abren, que abren la puerta para hablar de Dios y otros que la cierran, en la medida en que son construidos de una determinada ciega en esa puerta. Freud, en su modelo, cerró esa puerta. En el porvenir de ilusión, lo dice claramente, Freud creó un modelo en el que consideraba la religión como un fenómeno patológico, un fenómeno infantil de deseos infantiles. Bueno, pero no ha habido otras muchas cosas aparte de lo de Freud, los modelos, digamos, que no aceptan el fenómeno de la conciencia o que modelos biologicistas que solo se construye todo a partir de el cuerpo de una idea de un evolucionismo, digamos, que no que solo tiene en cuenta un poco la idea de adaptación, pero no la idea de creación, de creatividad del ser humano, de trascendencia, de creatividad. Bueno, bien, lo dejo aquí, quiero, como siempre, siempre lo hago y quiero hacerlo hoy también, dar las gracias a todos aquellos, el próximo día diré a aquellos que han enviado comentarios últimamente, a todos aquellos que han enviado comentarios, saber que ellos dan al blog vida, le dan vida y eso tiene mucha importancia y por tanto, gracias a todos, a todos los suscriptores y a todos aquellos que ven el blog. Como ustedes saben, siempre les digo una cosa, el blog no está hecho con la intención de crear ninguna escuela, no, sí que está hecho con una intención, con la intención de darle a ustedes elementos para pensar, para convertirles en seres que piensen por sí mismos y que, después de pensar, decidan. Esa es una de las características de un ser adulto, un ser que sabe pensar, que sabe elaborar las ideas, que sabe decidir y que sabe tener comportamientos adecuados a todo ese proceso en el cual él se convierte en un ser pensante. Pues nada, gracias y hasta el próximo día. Gracias. Gracias.